¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menos mal! Eso sí que habría sido grave. ¡Suscríbete al canal! ¡No osas tocar a Nicolai! ¡Acabo de lucharme por primera vez! ¡Mi hermana es más peligrosa que tú! ¡No! 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 Rosagol espera la muerte! ¡Muere, demonio! ¡Ahora es más divertido! ¡Puede acasar que sea un ruso! ¡Deja de beber! ¡Muere, demonio! ¡Vuelve al infierno! ¡Muere, demonio! ¡A Nicolai le gusta cortar zombies en pedazos! ¡Vuelve al infierno! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡BOOM ZOMBIES! ¡MUERTO! ¡Gracias! ¡Energía activada! ¡Las cosas esas ya funcionan! ¡Lo he conseguido yo! ¿Qué? ¿Acabo de desmayarme? ¡Me siento supermusculoso! ¡Ahhh! ¡AH! YAAAAH! ¡YAAAAH! ¡YAAH! ¡YAAAAH! ¡YAAAAH! ¡Gracias! 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 ¡Eso ha pasado muy cerca de mi martillo! ¡Gracias! ¡Ay! Creo que me ha arañado. ¡Dá para que los oídos el volumen es brutal! ¡Qué preciosidad fuerte! ¡Ay! ¡Déjame cavitar! ¿Has oído eso? ¡Ah, vale! ¡No! ¡Porque estás muerto! ¡No creo que explique a un ruso borracho! ¡Buen intento, zombies! ¡Mierda! ¡Eso casi me arranca el culo! ¡Mierda! ¡No creo que uno de esos zombies viene a por nosotros! ¡No lo osas tocar a Nicolai! ¡Acabo de lucharme por primera vez! ¡No es más que lo reú prison! ¡Eso todo es un borracho! Es casi hipnótico. No toques nunca a un ruso borracho. Tu hermana es más peligrosa que tú. Creo que me ha arañado. ¿El bosca? Menos mal. Eso sí que habría sido grave. ¡Sí! ¡Y me ha rellenado el bosca! ¡Muerte rápida! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Quiero disparar esto constantemente! Podría decirse que hoy va a ser un día explosivo porque... ¡A la mierda paso! ¡Mataré a los zombies con mis bolas de energía! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, zombies! ¡Ya vas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A los rusos no nos gusta que nos empalen! ¿Era por la izquierda? ¡No, no! ¡Derecha! ¡Oh, Dios! ¡Si no puedo ni caminar en línea recta! ¡Huele a victoria! ¡Oh, no! ¡Un monstruo de fuego! Necesitaba descansar. ¿Alguien quiere un chupito? ¿Soska? ¡Menos mal! ¡Eso sí que habría sido grave! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Eso casi me arranca el culo! ¡Nicolai tiene una escopeta! ¡Corred, zombies! ¡No! ¡Oh, qué osito de peluche tan chido! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Esto es... ¡un infierno! ¡No! ¡Yís! ¡Yé bebebebeen! ¡Yee! ¡You! ¡Suscríbete! ¡Qué bonita cascada! ¡Genial! Un pisapapeles con forma de arma. ¡Esto lo va a petar a lo grande, como Nicolai! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, caja! ¡Quiero mi dinero! ¡A los rusos no les gusta volar! ¡Creo que me ha arañado! ¿Qué? ¡Acabo de desmayarme! ¡Mierda! ¡Creo que uno de esos zombies viene a por nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sí que habría sido grave! ¡Silenciado! ¡Silenciado! Estas cosas se caen a pedazos, ¿no? Mi hermana es más peligrosa que tú. Se le ha caído un brazo, ¿no? ¡No! ¡Su zona mordisqueadora está más cerca de mi zona divertida! Suelo disparar balas de poder, pero esto no me da. ¡Sin piernas y sin vida! ¡Hey! ¡Creo que me ha dañado! ¡No! 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 Necesito uno de esos contenedores de munición verdes que flotan! Y busca... ¡Rebajas! Eso sí que habría sido grave. Ahora todos pueden permitirse la caja. Igual que en casa. Con esta arma pintaré la plaza de rojo. ¿Lo pillas? ¿Plaza roja? Es que soy Rus... ¡Que te jodas! Por esto es por lo que bebo. ¡Oh! ¡Cómo brilla! ¿Listos para volver al infierno? ¡Oh! ¡Una escopeta! ¡Nicolai está tan contento que podría matar a 50 zombies! ¡Un ruso feliz es un ruso letal! ¡Odio a los raptadores! Bueno, hoy no me apetecía matar zombies. ¡Mi cuarta esposa me hizo amar las escopetas! ¡Salta encima! ¡Demasiado, Trey! ¡Oh, no! ¡Ja! Veo todo borroso. Oh, no, solo estoy borracho. Mira, tengo un cuchillo gigante. Ah. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra! Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta A los rusos no nos gusta que nos empalen. A los rusos no nos gusta. A los rusos no nos gusta que nos empalen. ¡Mierda! ¡Eso casi me arranca el culo! ¡Oh! ¡Creo que me ha arañado! ¡Mierda! 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 ¡No toques nunca a un ruso borracho! ¡Los restadores son tan fáciles que me he matado a pisodones! ¡No toques nunca a un ruso borracho! ¡Cómo osas tocar a Nicolai! ¡Acabo de ducharme por primera vez! ¡Vuelve al infierno! ¡Oscar! ¡Menos mal! Eso sí que habría sido grave. Esto necesita un sujetabasos. ¡No ha salido del infierno! ¡No ha salido del infierno! ¡Joder! ¡No ha salido del infierno! ¡Ah! ¡Ahora me duele el chino! Oh, ¿necesitabas ayuda? Estaba echando una siesta después de matar a millones de zombies y te estás bien. Vale, adiós. ¡Ah! ¡Eso ha pasado muy cerca de mi martillo! Mi hermana es más peligrosa que tú. ¡Esto es un infierno! ¡Ah! ¡Me siento supermusculoso! ¡Bailad! ¡Bailad la troika mortal! ¡Y apúntame a otro raptador muerto! ¡Bailad la troika mortal! ¡Bailad la troika mortal! ¡Bailad la troika del Ratato! ¡Bailad la troika betrayal! Gracias.